Que difícil es cuando las cosas no van bien Tu no estas feliz y eso me pasa a mi también Porque hemos perdido la frescura del amor Y el respeto por los dos Discutiendo a cada instante sin razón Que difícil es hablarte tú y no comprender Conversar lo mismo y enfadarnos otra vez Porque no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento te vas a quitar la vida Si me voy, pero antes déjame decirte Te quiero Porque tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para saber si me quieres o me episodes y no necesitas Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si no me necesitas Tiempo para saber si me quieres o me olvidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas